Hola que tal guerreros bienvenidos a un nuevo video de su canal UMEX me da mucho gusto saludarlos espero que se encuentren muy bien y el día de hoy nos encontramos en una ocasión muy especial llegamos a la meta de los 500 suscriptores y como lo prometido es deuda y yo se los comenté al llegar a esta meta yo realizaría un sorteo de 20 tarjetas de diarias de runas así que el día de hoy les estoy cumpliendo guerreros les voy a explicar la dinámica del sorteo y como es que puedes hacer primero para participar y posteriormente ganarte una de esas 20 tarjetas diarias de runas primero agradecerles todo su apoyo yo se que me ven de diferentes países les voy a mencionar algunos y si hay algún país que me falta también les agradecería mucho que me lo dejaran aquí en los comentarios sé que me ven guerreros desde mi país que es México también de Argentina de Perú de Colombia de Chile de Estados Unidos de Argentina de Ecuador del Salvador de Guatemala entonces a todos esos guerreros les quiero dar un fuerte abrazo mandarles un saludo y agradecerles todo ese apoyo de verdad que si el canal está creciendo es gracias a ustedes y yo hago este sorteo principalmente para para retribuirles todo el apoyo que me han dado entonces vamos a comenzar con los pasos que debes cumplir para participar en el sorteo el primero y el más fundamental es que te encuentres suscrito al canal porque en el video en directo que yo realice haciendo el sorteo y si resultas ganador lo primero que yo te voy a pedir al contactarme contigo es que me muestres una captura de que te encuentras suscrito al canal ese es el primer paso yo lo voy a verificar en mi lista de suscriptores y si lo cumples ya tienes el primer paso vamos con el segundo y también muy importante en este video donde les estoy explicando la dinámica me van a tener que dejar aquí en los comentarios eso si es fundamental para que participen en el sorteo si tú no me dejas el comentario del que te estoy hablando en este video no vas a poder participar entonces tómenlo mucho en cuenta en el comentario de este video lo que tú tienes que poner es tu nombre completo desde qué país me ves y el tercer punto es importante aquí se los voy a aclarar puedes dejarme o tu número telefónico o únicamente tu nickname dentro del juego es decir cómo te llamas dentro de marvel contest of champions eso es opcional yo les diría que para mí si hay ganadores que me dejen su número telefónico pues es un poquito más fácil yo ya me contactaré con los ganadores y si me dejas tu nickname del juego también que sea muy preciso porque así es como yo te voy a buscar en el juego si eres un ganador y me voy a poner en contacto contigo obviamente si me dejas tu nombre del juego posteriormente ya en el juego te voy a dejar un mensaje para que me pases tu número y podamos ponernos de acuerdo para yo realizar la compra de la tarjeta diaria de runas entonces ya tenemos los dos primeros pasos el primero es que te encuentres suscrito al canal y que tengas activada la campana de notificaciones eso es fundamental porque así tú vas a saber siempre cuando yo suba un nuevo video al canal eso es lo que les pediría a todos los que vayan a participar en el sorteo yo esperaría que fueran los 503 suscriptores que somos hasta el momento también si te suscribes en el transcurso de estos dos días no hay problema todavía puedes participar y porque te digo en el transcurso de dos días bueno guerrero porque la dinámica va a comenzar a partir de que me empiecen a comentar tanto su nombre que me digan desde qué país me están viendo y el tercer punto como se los dije o tu número telefónico o tu nickname dentro del juego como te llamas en el juego esos son los dos primeros pasos ahora yo voy a dejar este video lo que es el día viernes el día viernes 11 de septiembre y el día sábado 12 de septiembre posteriormente el día domingo 13 de septiembre yo realizaré un video en directo a la una de la tarde hora de méxico para que lo tomen en cuenta y chequen los horarios de acuerdo a su país en este directo yo voy a realizar el sorteo y porque es fundamental que me dejes tu comentario con los datos que te pedí en este video porque así es como funciona la aplicación del sorteo yo en la aplicación del sorteo voy a ingresar la el link de este de este video que les estoy realizando el día de hoy y se van a seleccionar aleatoriamente los 20 ganadores que hayan comentado en este video entonces no es suficiente con que estés suscrito al canal también tienes que dejarme en los comentarios de este video tu nombre completo desde qué país me estás viendo y la parte número 3 que es opcional o tu número telefónico con la alada de tu país o tu nickname dentro del juego posteriormente de que yo realice el sorteo el día domingo a la una de la tarde hora de méxico para que lo tomen en cuenta me parece que con españa son 7 horas de diferencia entonces serían como las 8 de la noche en españa y en algunos países del continente americano también hay una o dos horas de diferencia entonces para que lo tomen en cuenta y estén al pendiente del video en directo a pesar de que no veas el video en directo tú vas a ser un ganador porque yo me voy a comunicar contigo si me dejas el comentario en este video recuerda el primer paso que te encuentres suscrito al canal y que tengas activada la campana de notificaciones el segundo paso que me dejes tus datos en un comentario en este video los tres datos que te pedí y el cuarto paso que estés al pendiente del video en directo que yo voy a realizar el día domingo eso es lo fundamental esta es la dinámica del sorteo guerreros espero que la cumplan todos recuerden que tienen muchas posibilidades de ganar porque son varios puntos los que tienen que cumplir pero no es nada complicado estar suscrito al canal activar la campana de notificaciones y únicamente dejarme tus datos en este video yo la verdad les quiero agradecer me siento muy feliz la verdad de que el canal vaya creciendo ahora si en este primer sorteo no ganas guerrero no te preocupes porque te digo esto porque la siguiente meta en el canal ya se los adelanto es llegar a los mil suscriptores cuando lleguemos a los mil suscriptores de hecho también en el video en directo les voy a estar pidiendo sus sugerencias de que les gustaría que yo sortee al llegar a los mil suscriptores espero que sea en un lapso aproximado de dos meses dos meses y medio para que sea en las fechas de diciembre y porque en las fechas de diciembre porque en esas fechas hay muy buenas ofertas dentro del juego entonces yo estaría pensando que al llegar a los mil suscriptores yo podría hacerles un sorteo realizando premios de las ofertas de diciembre de MCOC de Marvel Contest of Champions entonces al llegar a los mil suscriptores todavía tienes posibilidades de ganar guerrero dentro del canal la verdad es que yo hago esto con la finalidad de que ustedes se sientan también retribuidos de todo el apoyo que me han brindado créanme que yo estoy muy contento estoy muy feliz con sus comentarios también me ayudan mucho a crecer dentro del juego yo también espero que mis consejos les sirvan mucho como se los dije yo ya llevo jugando esto aproximadamente cuatro años entonces creo que las aportaciones que yo les puedo dar en algún momento les pueden ser de mucha ayuda y también todo lo que ustedes me comentan yo lo tomo en cuenta créanme que sí les respondo a todos sus comentarios en esta ocasión si quiero ser muy claro en este video no voy a responder sus comentarios únicamente quizá puede ser que reaccione a sus comentarios con un corazón y un like pero no les voy a comentar para que no se afecte el sorteo tú debes de dejarme únicamente esos tres datos tu nombre completo desde qué país me estás viendo y tu número telefónico o tu nickname dentro del juego además recuerda que el primer paso y el fundamental es que te encuentres suscrito al canal y que tengas activada la campana de notificaciones entonces guerreros espero que la información que yo les estoy dando el día de hoy sea muy clara de verdad que yo subí este video en cuanto llegamos a la meta de los 500 yo trabajé luego luego en esto para que ustedes estén informados sepan cómo es la dinámica y puedan participar todos los guerreros que estén suscritos en el canal participan obviamente siguiendo los pasos que yo les estoy explicando el día de hoy así que como lo ven aquí yo me la he pasado hablando con ustedes pero estoy jugando también arenas en donde solamente puedes utilizar campeones de 4 estrellas al final de este video les voy a mostrar cómo funciona la tarjeta diaria de runas porque yo pienso que es un buen premio para mis suscriptores les voy a decir por qué porque al yo comprar la tarjeta diaria de runas lo primero que va a aparecer en tu cuenta si eres un ganador es un incremento de 135 runas aparte de las que ya tengas entonces eso es lo primero y posteriormente vas a recibir por 30 días 20 runas es decir vas a recibir 20 runas diariamente durante todo un mes al final va a ser un total de 735 runas por eso considero que es un premio muy bueno para que te ayude dentro de un mes a estar consiguiendo runas diariamente ok guerrero entonces yo creo que es un muy buen premio para todos ustedes espero que les esté gustando el contenido como ya lo saben tengo más material que voy a seguir subiendo al canal subo videos constantemente diario o si no cada tercer día yo estoy subiendo video entonces para que si eres un guerrero que me ve por primera vez no dudes en suscribirte todavía puedes participar espero de verdad que les guste la dinámica yo sé y estoy muy contento por los guerreros que ganan este sorteo como lo ven aquí ya les voy a mostrar cómo es que funciona la tarjeta diaria de runas yo de hecho compré una para ponerles el ejemplo esta tarjeta diaria de runas aproximadamente la compré hace como como semana y media entonces si lo ven ahí ya no me aparece a mí pero porque yo ya la compré aquí únicamente les quería mostrar que una tarjeta diaria de runas prácticamente es equivalente a un maletín de Tony Stark así más o menos porque el maletín te da 850 y la tarjeta diaria de runas te da 735 runas en total primero te da 135 de golpe y posteriormente 20 cada día durante un mes entonces guerreros ya lo saben esta es la dinámica del sorteo muchas gracias por todo su apoyo de verdad espero que se encuentren muy bien estoy muy contento espero que siga creciendo la comunidad de guerreros y que lleguemos a los 1000 para que vean los premios que les quiero otorgar sobre todo en el mes de diciembre espero que antes de diciembre lleguemos a la meta de los 1000 suscriptores así que si no ganas en este estoy seguro de que vas a ganar en el siguiente sorteo guerrero sin más por el momento pues como lo ven aquí están las ofertas espero que se encuentren muy bien guerreros que tengan un excelente día hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.